Hoy es el día. Toma un batido Herbalife e inicie la mañana con una alimentación nutritiva. Buena fuente de proteína y solo 90 calorías por porción. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, que fatal, que fatal, maraca, que justo el árbol culo haya caído arriba de esa hueá, hueona. Qué gana que hubiera habido un hueón abajo, así como, ¿qué hora hay? ¡Fa! Y le caen todas las hueas así. ¿Y este pájaro de a dónde? No, imagínate el trauma que tiene que haber tenido el jardinero cuando llegó al uno de los días. Pero pésima en las flores. No, pero ese rolo oscuro, ¿y qué bueno que se haya hecho mierda buena? Porque cuando uno pasaba de pagano pa' miña, maraca, muerta. Y uno así, pues, ay, son veinte pa' las nueve de la mañana, estoy tanza. Y uno veía, re los culiados de flores. Toda esta vez se me hiciste cagar cuando iba entrando al chelatón, muerta. Iba entrando muerta a hacer el aseo, ridícula. De verdad. Y vos pasáis por ahí, y fue llorada. ¡No! Y en la planta número nueve, te decía que eran las nueve, pues, hueón. Y vos decís, que nada que se caga de los culiados. O sea, que a cagar algún día con chelumá de bandit, se cayó el árbol. Y ahí está. Entraba lo que hay que entender a la gente pensó en las flores, en el pasto, en el jardinero y en lo visual. ¿Y quién pensó en el árbol? ¿Cuántos años tenía ese árbol? Quizás cuántos años tuvo, pero sí, pésimo, sí. Me va a caer, me va a caer. Esa guante. ¿Cuánto tiempo no estuvo ahí parado? Y le decían los pájaros, no te parís, yo dije, me estoy cogiendo. Pero bueno, que el árbol, culiado, igual tuvo conciencia que se cayó de noche, bueno. Imagínate que un peruano hubiera ido por ahí a esa señorita. ¿Qué es lo que? ¡Pah! No, no digo, la guasa se cayó en la noche, vos. No, vas a un colombiano, bueno, imagínate acá el árbol y le decían, el colombiano, que es negra. Y todo, ¡eh! No, nada contigo, Cirilo. Ay, güey, ¿qué querés? Te falta, te falta un puro pinche, estoy como la negrita del condimento. De la niño completo. Ay, yo soy la buena del toque. ¿Cómo te dirías de haber hecho Cirilo? Puta que era de Vicentito, de identidad, hubiese parecido a lo del Juan del bloqueo, bloqueo, bloqueo. Igual. A Jaime Malillo, a Jaime Malillo, diría. No, yo diría de haber hecho Jorge El Salto, me toma. Bueno, antes de seguir con nuestra historia, hay que presentar a la hija maravillosa. Hoy... Paeta Jimena. ¿Te parecía tu mamá, hueona, bendida? Mira, mi mamá era así, voy a subir fotos cuando era ella joven, pero tenía el pelo liso, porque era afuera, que era chucha, así parecía, me digo, hueona. No, así toma. Ella me dice, ¿por qué llega el cuyo de juventud? No, así toma. Su nombre, Aska Sonatra. ¡Oh! 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 Hombre, me va a chiquilla y cacao para chame en el labio. Oye, pero ¿qué hace frío, coche? Tu madre, pero... ¡Uuuu! ¡Talabara! Que si no tenés citófono, cagaste, vos tenés que mandar a alguien. Yo, gracias a Dios, no tengo citófono. Entonces, cuando toca la puerta y yo le digo, María. María. Yo estoy calientita, pero con la zorra así. María es tu madre, maldita culiada. Entonces, la otra va y dice, ¿qué pasa, señorita? Estás lojando de tibre. ¿Por qué hace frío? Bueno, tú no tenés marco, pero hay que hacer frío. Y hay gente que dice, oye, que lojos, que mierda. Te parecía Ana, weona. Oye, igual es heavy porque hay gente en situación de calle. Hay animales que están mal. ¿Sofía? ¡La perra! Oye, pero todo cae. Esa perra, weona, la weona. Todos los programas, pobrecita, esa perrita. Le sacaron el queso ya a la perra. ¿Cuál es la historia de la Sofía verdadera? ¿Cuál es la historia de la Sofía? Una perra de un amigo que tiene epilepsia. Y la perra, tú fumas y marihuana, y él le da porque la perra se calma, po. Entonces, tú estás ahí volada y la perra está así en la... Y tiene como los hijos para afuera. Entonces, como que tú estás ahí en la volada. Como que el minuto de la perra te decís, ¿de mucho? A mí me carguen a esos colas. ¿Sabes? Cuando te dice un colas así, vamos a mi casa a hacer after. Y tú decís, vamos, conchetumare. Y llegás y te dice, cuidado con la princesa. Y tú entras ahí y hay una perra culiá. ¡Ah, ah, ah, ah! Y te sentás y tú y el hueco siempre te dice, salúen a ella primero. Sí, pues. Y vos salúen a ella la perra culiá. Y después ya de un rato vos estás ahí dura y vos decís, sale perra conchetumare. Y la perra te dice así, ¡ah, ah! Y tú decís, igual la vendo a esta maraca culiá. Y la vendo por bote, maldita culiá. Y la vendo a cualquier lado maraca y después la perra culiá. Todo mal en Chile, todo mal. La presidenta, mal. El avión, malo. Antofagasta, malo. Y Quique, todo no está. Todo mal. Todo, todo, todo. No, no, no. No, no hay cambio climático. No, weón, a este país culiá está partido. Nosotros tenemos todos los volcanes culiá va a vivir por haber en todo el mundo. Los tenemos nos ocho. Los tsunami, nos ocho. Los terremotos, nos ocho. Los mohays, nos ocho. Maricones, nos ocho. Infecciones, nos ocho. No, a la weá, maraca, falta que puro llegue el dengue en el huyo de algún hueco, moncho. Qué entretenido. Yo creo que va a llegar ya, ligerito. Yo creo que hay que ir a malaria porque eso está en África. Yo creo que la Fernanda tiene el dengue por eso. Por eso yo no lo diría, yo estoy segura. Yo creo que el dengue tiene cura. Lo que tiene la Fernanda, ni con fe se pasa. No, si yo fui, lo que pasa es que con la Fernanda hay que decirlo, yo fui a la tirana, fui a la tirana a pedir por ella. Si es que es verdad, yo fui a la tirana a pedir por ella y le dije, bajándome la micro, señor, voy a ir de rodillas, directo, bajándome la micro, de hecho, voy a bajarme de la micro, de rodillas, concha tu madre. Le dije yo, yo le dije hacia el señor, le dije yo, voy a ir, me voy a sentar y cuando me salga del asiento, al tiro de rodillas. Por la Fernanda. Por el paciente. Y cuando me voy para la micro, yo al tiro de rodillas, voy bajándome, yo contaba mirando, yo le digo, ¿qué está ahí haciendo? Y ahí no pude seguir más. Ay, no pude seguir más porque me mío en la boca y yo le dije, uy, me amé mal, le dije yo. Era Guavendita. Era Guavendita de Pichirio, un cabrón que estaba haciendo de diablo en la... ¡Qué rico! ¡Qué rico, chupán, ven de Dios mío! ¡No, mágico! ¡Fuerte el aplauso para Darcy, la divina! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oye, yo cuando... ¡Pero espérate, espérate! Ay, no, esto es comida en la casa. ¡No, eso es droga! No, pero ¿cuál droga? No, 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 no. Bueno, de repente se pega su una piteadita. Ah, loca. Lo que pasa es que mira, a todos los puntos te dicen, fuma marihuana, fuma marihuana, fuma. Y una fuma. Ah, y después tú decís... ¡Qué rico, chetumare! Y te doy el refrigerador, maraca, y saca cualquier hueá, yogur, y pescai... ¡Yogur y comí cazuela igual, huevota! Comí cazuela, comí cualquier hueá. No, tú van a botón al yogur, si con tu refrigerador con juega tiene una manzana. ¡Pero diría, Julia! Ella, yogur, y ahora el yogur no. ¡Muy bien! La chucha es fuma. La que tiene, sube. La cae muy bien, está bien preciosa. ¿Y por qué ustedes siempre tuvieron ese romance? No, 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 no. Hay que decir que... El presidente Chirilo estuvo enamorado de ti, María Joaquina, besa. Hay que decir que es Chirilo, ahora hay inquilicura. ¿Por qué me lo chupáis en pico, capaz que lo dejís blanco? No. Oye, en tu caso, Johanna, me comió un pico negro, huevona. ¿Qué? Que, oye, ¿quién es mentirosa? Yo vi el programa pasado y ella no dijo nada sobre Brasil. Yo hoy día te voy a contar la verdad. Porque tengo una sorpresa. Nadie sabe. Nadie sabe, pero no te hagáis la huevona, la longitud de la que te hacís la decente, conche tu madre. Ay, Brasil, ¿cuántos picos llegaste más infectado de lo que estás? Ahí, huevona. Bueno. ¿Te dolió? No, mentira. Si quieres, ¿cómo se que tú estés me estés gritando por un odio que tú tenías dentro? Sí, porque en Brasil la maraca no la pescaron, pero ni escrito Redentón la pescó la chucha y su madre. La maraca. No, la maraca se metió en Grindr y le preguntaron. Ay, qué asuró. Ella se hizo Grindr. Y no la pescó nadie. A ver, fue el rato y no te pescó nadie. Bueno, porque estaba de mujer con el pico parado. No. La que sí ha estado de mujer con el pico parado, por ahí lo han dicho. Su nombre es Randy Drab. ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! ¡Regio! ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! ¡Regio! ¡Otra vez! ¡Oh, hola! ¡Regio! Sí, sí, la gente enferma. Ya, ya. Es tan romántico. Presente, maestra. Presente. ¿Cuánto te demoraste en hacerte los rulitos? Ay, estuve toda la mañana con bigudín. Me hice la partidura. Con chaucha. Con chaucha. Oye, existirá la zorra con rulo. Sí, pues. Sí, porque vos pensé que la negra que tiene la zorra puede haber con Liza. ¿Hay una que tiene una partidura? ¿Trombala, Jack? Es que yo en realidad nunca he visto un sapo, de verdad. Yo, yo, yo imagino una zorra rosada, preciosa. ¡No! Las negras tienen... Pero deben haber esas zorras hoyenteras que no, hueón. Así un montón de güeyos, maraca. Pero si ahora, ahora la mujer no se le pida. Estamos en invierno, hueá, para que no le eche el frío por ahí, no, hueón. Si hay que... Para chupar la zorra, maraca, tenés que poner el waist. ¡Oye, soplá de la zorra! Aparte que la mamá también, la mamá de una tiene la zorra así, frondosa, po. Yo he visto a mi mamá desnuda, hueón. Y yo, a ver, hueón, ya no. Vengan a pasarle el sartén para limpiarlo. Una verdadera grudilla, sí. Vos, hueón, me imagino a mi mamá, hueón, aquí, con seis pelitos en la zorra, contenta. Imagínate las tetas aquí, el pezón al lado, los dos pelos que le quedan. No, pero hay miedo que me dio bien rabia, porque yo antes, cuando chica, y me acuerdo que yo chupaba el chupén y me lo sacaron como a los dos meses, y después un día yo estaba grande ya, y ya pasando por afuera de la casa, me ingresaba de la pieza, mi mamá, y yo escuchaba, y yo, me debo albí, y mire, y me da pasta. Yo dije, mire, y me quitó el chupén al un mes de vida, hasta chuche sumar, y ahora tiene como 40 años, y está con esa guana en el hocico, pero ahogada, maldita culiá. Por eso yo chupo el pico. Pero nunca, nunca cuando estuviste chica, te quedaste a dormir, despertaste así, te pido como dos y media de la mañana, y escuché las piezas al lado, y ahora mismo, y ahora mismo, mi mamá está con fiebre, parece. Y yo iba, asomabas, salía de mi pieza porque nosotros eran puras mediagua, entonces estábamos unidas por el libro. Salía yo de la pieza, pasaba la posa, pasaba la otra posa, mi hermana me decía, ¿pa' dónde la hay? ¡Vamos! ¡Mírate, que no tengo la tabla! Le ponía la tabla para que te llegara, porque éramos pobres, pobres, yo era pobres, yo era pobres, me acuerdo que, puta, una vez yo me estaba alabando, me estaba alabando el ojo en una de esas cosas, ¿cómo se llaman? Y ahí yo estaba alabando, cabrachica, yo, po, me acuerdo, puta, la usurrina de haber tenido como 11 años, me estaba alabando el ojo, miro y mi perro me estaba aliendo el ojo, te lo juro. Y yo dije, ¿qué hago? Pues le digo, ¡fuera! ¡O me hizo mermela! ¿Te echaste mermela? Me hizo mermela y le dije, venga, venga, el perro culiao tenía rabia, me hizo cagar el ojo. ¿Por qué quieres ver? Oye, por este tema trabaja maravillosa, fuerte el aplauso y su nombre es Estefany Poe. ¡Aaah! 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 Oye, igual yo creí que hoy día no iba a venir nadie, hueón, alfauto, ¿oh? Porque hace un frío tremendo. Pero si la que estamos sanas salimos, no nadie. ¡No! 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 ¿No viniste por obligación, hueón? No. ¿Por qué vos dijiste no? No. Acuérdate que la que estuvo mal en Iquique en cama fuiste tú. No, 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 no hay que ver. Sí, entiendo. Pero ¿cómo ustedes están...? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! No, no, mi juego me la veía aquí, monica Julián. Sí, dijimos que no... ¿No en la cola dicen salgamos y salimos con paraguas? ¿Usted cree que las defensas se van a salvar con un paraguas? ¡No! ¡No! Si nosotros cuando estamos acá, raja y curá, y después salimos, salimos, aunque esté lloviendo, nevando, salimos con el paraguas en la raja. ¿Quién va a sacar el paraguas afuera para que la olla cola le diga, ¡Ay, que soy antigua con paraguas! Una, ¿no? Una sala así como... ¡Oh! Y es rey, de rey, de rey. ¡Ah! Y después como está ahí, leona ahí en la botas central... ¡Eh! 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 ¡Ayú! Después está ahí en Plaza Italia esperando las dos diez. ¡Cagás de frío! ¡Amiga, el paraguas! ¡Ahí ya la cagamos! ¡Y el paraguas era tu mamá! ¡Y eso! Yo creo que las que se arriesgan a salir con estos climas, esta lluvia y estos fríos, son las que como las cuatro de la tarde dicen, ¡Amiga! ¡Vamos, Alfausto! ¡Déjame llegar a mi casa primero porque tengo que ver algo! Llegan a su casa, se toman un té y lo primero que hacen es abrir el cajón. ¡Uff! Hay paracetamol, hay imrofeno, hay glucilina y está el rosario. ¡Puedo salir! ¡Pam! Se toman una pastillita de cada una, pescan el rosario y salen de la casa con todo el frío y la mamá le dice, ya te vay, reza por mi mamita. Y van con el rosario. ¡Sí! ¡Llámame cuando lleguís! ¡Llámame cuando lleguís, por favor! Bueno, eso les pasa a ustedes, no más porque yo llevo y no hay nadie ¡Oh! ¡Amiga, pero cómo no! Yo te he dicho que te caminé más cerca el cementereto, mamá No, bueno, pura ¡Hola, mamita! No me caigas. Oye, no. ¡Amica! Háceme un laito. No. No haceme que el hecho porque hoy día mi madre está de cumpleaños. ¡Ah! ¡Mónica! Hoy día mi madre está de cumpleaños. La mujer que creó está a perfección. ¡Ey! 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 Y hoy día, te lo juro por su cumpleaños, voy a pasar el voto. Me decidí. ¡Ah! 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 Ya estaría ahí en una clínica, pero de ahí, de esas que vos, ¿cacháis? Donde uno pasa a esos nervios, la la tienen con... ¡Ay! Así como dice, por favor, me doy una de mis cunita. ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¿Cómo? Estamos nuevamente en el aeropuerto. ¿Ah? ¡Está bueno en el aeropuerto porque hoy sale nuestra presidenta a... eh... ¿A dónde va? A Rusia, ¿no? ¿A Rusia? No, no tendría dónde se llama. Así que vamos a despedir a nuestra presidenta que se va en el día de hoy, con una visita de Estado. Ahí se fue. Vamos a ir a ver el despegue de nuestra presidenta. ¡Chao! ¡Adiós! Ya llegó el avión. Lamentablemente cayó. Eh... No se ha salvado nadie. Pero tenemos fe de que el avión va a volver. Es que estoy pero en otro lugar, conchetumare. Estoy como volá. No tengo idea dónde estoy. ¡Bienvenido a busque de espectácula! ¡Venga! Bueno, cállate. Eso, gracias. Aska, ¿dónde te encuentras en el día de hoy? ¡Acá! Desde el Palacio de Cerro Castillo, se dirige a todos los chilenos y chilenas la presidenta de la República. ¡Aska Sumatra! Hay 54 muertos y una pura sobreviviente. ¡Acá! Muertas. Vieja conche en su madre, pero no hay como matarla. Vieja hueona ha jugado seis veces en la ballena azul. Lo dio vuelta al juego en la paraca y sigue viva. ¿Qué será lo que quiere, Dios Santo? ¡Por Dios! ¡Muere luego! ¡Oh! Sé más Chile. ¡Gracias! Estamos acá en La Pile. En Río, directamente de Río. En la playa, por supuesto, de Río y Villanueva. ¡Ah! 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 ¡Tu mamá! Y así le decía... Yo vengo aquí a contar la verdad de Stephanie Fox, la botonta, que negó todo en Río. Y decir a las casumachas que yo digo dónde están los fuman marihuana, porque todos fumamos marihuana. Me parece perfecto. Yo, éxtasis. Más caro, obviamente. Ok, señor director, denle play a nuestro video, La Verdad de la Botota, en Río, Brasil. Cuando quieran. ¡Oye, maraca culiano! ¡Estaba grabando! ¿Cómo no apretáis el botón? Te dije. ¿Qué? ¡Deja la wea! ¡Ahora ya apreté el botón! Hombre, es Angelina Montero. Tengo 23 queridísimos años. Y esta noche representó a... ¡Graciu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo agarráis el pico a dos manos? ¿Cómo te lo metí en la zorra? ¡Uy! En la teta ¡Uy! ¡Chuta! ¿Hoy ya tiene pareja? No, estoy sola ¡Sola! No, ni siquiera dijo soy soltera ¡Sola! ¿Hace poco? ¿Hace poco que no tiene nada? No, no tengo pareja hace un año pero no tengo nada hace un... ¿Hace poco? ¡Hace poco! ¡Hace poco! ¡Ah! ¡Qué gana, huevona! Yo en el hoyo no he sentido ni una hueada Ahora yo silbo por el hoyo tan aprieta que estoy ¡Me da rabia, Silvia! ¡Te juro! ¡Te juro que uno se... ¿Cómo y me? ¡Maraca! ¡Si uno en juego es pa' que le metan la pichu tanto tiempo! ¡Vamos a volver hetero, huevona! Pero si te tocan puro pasivo, po', huevona ¿Sí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, mi hijita! ¡Gracias! ¡Oye, estupenda la puta así! ¡Si, resquia! ¡Y esta tiene más... ¡Inmenso! ¡Esta tiene más teta que alma, huevona! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero permiso! ¡Ay, pero permiso! ¿Y hace cosas? ¿Qué hace cosas faltando? ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! ¡Saltando! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¿Cómo hicieron todas las leyes así? ¡Ooooh! Pero con la zorra mojando... Oye, la media teta es tan romántico... Me imagino que lo primero, que te chupan todas las tetas. Después te preguntan el nombre. Por ende, deja chupar todas las tetas, después te preguntan el nombre. ¿Su nombre? Camila. Camila. ¿Eres lesbiana? Es. A ver, a ver, espérate. Es como cuando a mi mamá le preguntan... ¿Qué hace el Oscar? Eh... Eh... Voy a la feria yo. ¿Es lesbiana o está probando? Eh... Soy gente de donde. Soy gente de donde estáis probando. Dile la verdad, huevona. ¿Has probado el chorito? Sí. Igual que dos. ¿Está tu mamá? ¡Tía! ¡Levanta la mamá! ¡Tía! ¡A su hija le gusta nuestro buco! Oye, pero espérate. Y la mamá decía... Mi hija tiene las tetas, chicas. ¡Estas son tetas! Llevamos nena la hija que tenía las tetas. Más grandes que vos. Oye, y esta es una cosa de familia. ¿Tener las ubres tan grandes? ¿Qué? ¿Cuántos años de mí? ¡18! ¡Oh, rabiot! ¡Cumplís el día de 18 años! ¡Sí! ¡Uy, espérate! ¡Chiquitita! ¡Es impactante! ¡Uf! 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 Imagínate la maraca mamantando, huevona. Oye, pero ¿saben qué? Como esta perra de población arrachando los pezones. Oye, pero ustedes están todo el rato pegándose el chocolateta a la niña. Y la niña le ha preguntado... ¿De qué porte tienen los cocos? ¿Ustedes matizan los cocos? ¡No! ¿Ustedes pegándose yo con las tetas y todas las hueás? ¡No! ¡No sean así! ¡No sean así! ¡Puta! ¡Me dolió la mano para sellar las tetas! ¡No! A terminar rompiendo sandías. Oiga, mi hijita. ¿De qué común es usted? Rengo. ¡De Rengo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Por eso las tetas ponen que en Rengo! ¡Y tanta vaca! ¡Y esta buena de eso! Así como... Oye, esa es que la vaca... Hija, levántate porque esa es que el ternero nos está amamantando. Amiga, qué bueno. ¿Cuántos años tiene? 18, mi hijo. ¿Tiene pololo? ¿Tiene pololo? ¿Hace cuánto tiempo? Un año y un... ¡Ah! ¡Qué lindo sale! Tiene los pezones, porta un plato de té. ¡Ah! ¡Qué lindo! Esa es apariencia, po. Oiga... Y... 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 ¿Le gustaría tener guagua? No. ¡Mi cagada! ¿Qué hace su marido? ¿Qué hace su pololo? Estudia. ¿Qué estudia? En el mismo liso que yo. ¡Ah! Todavía está en el colegio. ¿Está en el colegio? Y... Maraca y vos vas con chasper. Y el chasper te cruza. Y cuando está ahí el inspector no te saluda. Te dice... ¡Bienvenida! ¡Ahhh! 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 Es que uso mucho blanco. Y el test de Cooper cuando corrí las tetas llegáis. Pero con toda esta parte morada. ¡Ahhh! El test de Cooper. Perdón. ¿Cuál es tu nombre que se olvidó? Camila. Camila. ¡Imagínate! ¡Operación Daisy! ¡La Camila no corra! ¡Ya seguiste blanco! ¡No! Oye Camila. ¿Quién te acompaña aparte de tu mamá? Unos amigos hay que... Víctor también está en mis tragedias. ¿Ah? Víctor también está en cumpleaños. Oye, pero qué rico que venga con tu madre. ¿Quién es Víctor? ¿Cuál es tu madre? Ah, también está en cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Ella es tu mamá! ¡Ay, qué joven la madre! ¡Qué joven! ¡La mamá la te parió a otra en el cename, weona! ¡Pero tan joven! Sí. ¡Porque ahora las mamás son tan jóvenes! ¡Son iguales! Ya en los 17 años la vieja caliente. ¡Pero! ¡Fógate una teta, oye! Ahí está la mamá, la está grabando. Y la mamá la está grabando con alto orgullo como que estas weas fueran... ¡Que se suba! 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 ¡Muy bien! Le disculpa сделando a tu mamá. ¡Que se suba! ¡Ya! ¡Yo voy a tomar! ¡Pero cosas por ustedes! ¡Vamos a hacer una salud! ¡Vamos a hacer una salud por este dia de lluvia! ¡件事情restar aquí en Santiago en Faulto! Así que saludos a todos ustedes. ¡Sigámonos los pasandos bien! Señor Dj... ¡Salud! INSCRIB Physical El concurso es el siguiente Toma a darse y reparte una bolsita a cada uno ¿Cómo? Una bolsita a cada uno ¿A ti no? Ya, atención, atención, atención Dentro de esa bolsita tenemos un chanchito Con monedas Hay 20 monedas ¿Están ahí todas? Ya Tienen que echar las 20 monedas al chanchito Meterlo en la bolsa Quebrar el chanchito y recuperar las 20 monedas El primero que recupere las 20 monedas, gana Partimos entonces desde ahora Ya Tienen que echar las 20 monedas en el chanchito Las 20 monedas Solo las monedas, los pezones, no sirven Rápido, rápido, rápido Apúrate Apúrate, apúrate, apúrate Más rápido, güeyo Apúrate, yo tengo las 20 monedas dentro Se ponen las 20 monedas Apúrate, apúrate Apúrate ¡Vamos a mirar! ¡Mira! ¡Ahora, ahora! ¡Ven, se va a ver! ¡Apúrate! ¡Aca hay una! ¡Aca hay una! ¡Aca hay una! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Aca hay una! ¡Para, para! ¡Para! ¡Qué entretenido! ¡Para! ¡Stop! La hueá parece pomay, ya que ría con chetumare ¿Cuántas monedas tiene? ¿Cuántas monedas tiene la niña rubia? No sabe cortar la narci Cuéntalas pal pan cuando tenemos, hueón, el día domingo ¡Puras monedas con chetumare! Y yo le hice, puta la hueá, me faltan 10 palmaru shang, chetumare Pa' que me hice cagar anoche en el fountain, iluminati, en soda, en limón Después fui al fountain, después terminé en la hurraca ¡Estaba quemado! ¡Me desolví! ¡A la huella fina me volviste! ¡Una mierda! ¡Oye! ¡Tenemos ganadoras! ¡Para las 20 monedas! ¡Para las 20 monedas! ¡Muy bien! ¿Tenemos ganadoras entonces? ¿Entonces vamos a partir? ¿Sí? ¿Tú cuántas monedas tenis? ¡No! ¡Da lo mismo! Eso te lleva para ti con tu mamá ¿Ya? Eso para el pan ¡Puta! ¡Qué concurso! ¡Más rápido y más fome! ¡Dios mío! Bueno, como siempre les digo Es la imaginación de nuestra gente que chaca con nosotros Lo que pasa es que esta es la primera parte Yo no sé que habría hecho Que le reventaran el chancho al compañero en la cabeza ¡Eso hubiera sido! ¡Más regio! ¡Eh! 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 Y que el primero que quedara inconsciente ganara Ahora tienen que recoger todas las weas ¡Muy bien! Esta es la primera parte del concurso Ahora tienen que ir al primer local que encuentren una gotita Volver corriendo Y reconstruir el rancho ¡Muy bien! ¡Mi hijita perdió! ¡Puta! ¡Qué rápido el concurso! ¿Quieres venir mandar saludos a alguien? ¡Eh! ¡Pucha! ¡Víctor! ¡Feliz cumpleaños amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños amigo! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Te quiero! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felizкого! ¡Feliz cumpleaños! ¡Me encanta que saia así! ¡Que saludía a la gente! ¡Que nunca te olvide de tu raices! ¡Nunca! ¡Si tu eres famosa ahora por romper un chancho! ¡Saluda a tu amigo! Que tepleaños de dios weona ¡Maldita Juliá! ¡Y ella no es tu mamá! Tú fuiste a adoptar A ti te encontraron en Franklin ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ya! Muy bien. ¿Qué le vamos a regalar a la niña? Un par de sostenes con alas Sostenes con alas Una pesonera y harta fe Porque hay que tener harta fe y una guapa espalda para soportar pedazo de teta Porque yo tengo guapa cadera para soportar guapa espalda Es tan romántico Eso tienen que hacer ustedes porque no se les ocurre decirlo a todos de tontas Y lo hemos visto Oye Espérate Deea Deea Atrucutá Atrucutá Y las cuatro nos hemos visto en pelota Y sabemos quién es la que tiene los cocos más grandes ¡Bueno! ¡Aaah! ¡Es aquí! No los cocos, no el pico Oye, vamos a darle cupones barrios por una empanada a la elección en Pizabela La mejor opción que quede en el C309 Barrio Lasta ¡Arientomi, mi amor! ¡Ah, pero usted se arrancó! ¡Devuélvanlo! ¡Porque no tiene tiempo para ir! Bueno, entonces le tenemos un beneficio a la entrada del peaje que va a echar gratis ¡Oye! ¡La llama te está comiendo el pelo! ¡Ay! ¡Amiga, me dio hambre! ¡No! ¡Pero que te diga! ¡Araga, me dejaste el pelo duro! ¡Ah, si ya lo traía ahí, mi hijita! ¿Todo bien? ¡Muchas gracias por participar! ¿Usted, mi hijita, que le manda salud? ¡A mi amigo y a mi mamá! ¡Ah, sí! ¡Se entendía harto ya! ¿Y usted? ¡A la primavera, doctor Cuadona! ¡Oye! ¡Muchas gracias a los dos por participar! ¡Si llevan un premio ahí de consuelo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oscar, que igual a vos! ¡Sin maquillaje! ¡Ahí ya! ¡Corte del pelo! ¡Ahí ya! ¡Gracias! ¡La Randi! ¡La Randi! ¡Gracias! ¡Gracias, mi mamá! ¡Parece! ¡Parece en el odio que manejas micros que cuando tu mamá te dice no se ríe el portón que tu mamá va a echar la micro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Parece en el medio! ¡No! ¡A la Randi le pasaba! ¡Cuando tu mamá te está! ¡Cuando tu mamá estaba barriendo la media y decía ¡Esa micro tiene cara de venir con tu papá! ¡No! ¡Ay, maraca! ¡Cuando! ¡Cuando venía llegando ese viejo rejuliado de tu padre! ¡Ah, mi amigo! ¡Y vos venía ahí hecha las tareas y vos corrís para arriba, maraca, hacen la ortografía y vos así como ¡Papá, chúpala! ¡Papá, chúpala! ¡Pero con ortografía! ¡La hueá! ¡Ella es la ganadora! ¿Qué le va a regalar? ¡Veinte lucas! ¡Veinte lucas y harto regalito! ¡Veinte lucas! ¡Y... ¡Fetiche nomás, ¿no? ¡No! ¡Música fetiche, por favor! ¡Música fetiche, por favor! ¡Pónteme adelante este pan ahí! ¡Aquí, papá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aquí, papá! Goodbye, papá! Oh, la gata cuya. ¿El terroáctido hay en este medio? ¿El terroáctido? ¿Qué? ¿Qué? Oye, bájame la música. Dice, lubricante híbrido 96 ml. El lubricante. Desarrollado con la tecnología. El resultado es un suave gel que reduce, ¿sabes qué? Siempre Fepis nos manda cosas así. Manden aceite y si nos van a meter la pichuna lo van a meter con cualquier hueá. Sí. ¿La última B? No, la última M. Nos metieron a misa. ¿Y con qué? Con Apricot Scrub, que era mala cara. Y yo dije, exfoliante, yo dije, yo me iba a meter la pichuna y yo dije, fetiche, ¿dónde está? Dios mío. Lo único que había era esa agua. Apricot Scrub. Apricot Scrub. Me raspa, 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 que perra, que perra, que perra, que perra, que perra mi amiga. Bueno, me dolió tanto el hoyo pero lo bueno que me quedó sin puntos negros. Bueno, esto es un lubricante, por supuesto, siempre para la mujer y para el hombre, para nosotros chiquillos. así que le damos las gracias a fetich.cl siempre que nos manda cositas para que nos estre bien el pico siempre nos encontramos es regio, es regio culiar con eso porque a mi la vez que me culiaron con jabón después me tiré un pedo y salieron dos burpujas oye, también tenemos otro regalo para la amiga es un acondicionador de Brava Estudios se va a cerrar Brava Estudios pero si estamos en Brava Estudios y lo pueden encontrar ahí por las redes sociales arroba, arred, arroba ¡ay! ¡Viste que me cumpí enferma! tan tonta para decir arroba Brava Estudios esto es un acondicionador mi amor para que te chiquen el pelo porque es frasco entero con chetumare señor, vete enseña adentro no, oye, mirá pero podemos cambiarnos una preso de armas más rápido oye, hay que decir también que es orgánico es orgánico, está hecho con pura caca de caracoles para el pelo seco orgánico me echéis eso en el pelo y salí a la calle así pelo, peluca, pelucazo porque ya puedo porque tengo a la persona en perma culina ¿Quieres mandar un saludo a alguien? quiero mandar un saludo a mi madrina Lala Jadaa que siempre ve ¡Oye! ¡Lala, saludo a la Lala! mi madrina así que un besito a Iquique me quiero mucho acaba de morir Iquique todo un tsunami se salvaron solo los dos dos pisos ¡Lala, saludo a la Lala! oye, tú también, estoy en media... yo, Cosme mira muchas gracias, mi amor y la chica ganadora se va a la cor ¡Lala Jadaa! gracias, mi guachita y ahora tenemos regalos por público ¡Lala Jadaa! ¡Lala Jadaa! ¡Lala Jadaa! tenemos regalos de Brava Estudio manicure y empatado permanente ¿Quién quiere? manicure ¡Lala Jadaa! 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 también tenemos de Pizabela tenemos unos cupones de empanadas chiquillos toqueados ubicados en Merced 309 Barrio La Tarria ¿Quién quiere? ¡Lala Jadaa! ¡Lala Jadaa! ¡Lala Jadaa! ¡Lala Jadaa! recuerden que con eso vale pueden callarlos por una espanadita o por una rica pizza ahí en Pizabela en el barrio La Tarria por supuesto la mejor opción de maquillaje sobre todo profesional y artífico es Criolán 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 Dixcar es un g-book para cambiarlo por Criolán por el Makeup Essence esto es el interruptor de Providencia no se lo pueden perder porque está buenísimo de las personas que se quieren maquillar profesionalmente y háganse weá la mamá la mamá adiós la mamá que se necesitara el bolo que se necesitara el bolo dokład Y por supuesto tenemos Baños Burgos Chacabuco 33 Recuerden meterse a su página oficial www.gaychac.cl Baños Burgos Chacabuco 33 Y por supuesto tenemos Que lo que choca y se sienta del sur Que lo que choca y se sienta del sur Y seguimos también con este gran oficiador Que es Toy Boy Tenemos una gran polera para ustedes Y esto se puede Lo pueden encontrar en Local 57B Dos caracoles Buenísimo Oye recuerden que los Toy Boy Nos traen una polera súper linda Oye y aparte que está la última temporada Toy Invierno directamente desde Italia Le agradecemos mucho, muchas gracias A Toy Boy ¡Qué fibra plena! ¡Buenísimo! Mira sin duh Fui Que lo que choque y se sienta del wood Quiero que choque y se sienta del wood Quiero que choque y se sienta del wood ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ahí está! Ahí la atajó alguien de alguna población, ¿eh? ¡Estoy buenísimo! ¡Estoy buenísimo! Muy bien, recuerden, chicos, que todos los miércoles estamos acá, peleando con cualquier cosa. Le mandamos un saludo grande a la Fernanda, que no pudiera estar en el suelo. Porque está medio malnita. Recuerden, los miércoles, ¿algo que decir? Sí, chicos, para la gente, sus casas el día 23, 24, 25 y 26. Ahora, en julio, nos vamos a la ciudad de Antofagasta con Botota y sus amigas, chicos. No se lo pueden perder, la gente de Antofagasta. Muy bien, chicos, recuerden todos los miércoles acá. Gracias a las 12 de la noche. Fautodicote hace 6 años que estamos acá. Así que recuérdenlo. Todos los miércoles juego la Botota con estas malditas desgraciadas. Somos 5 y a hoy, hoy, estas 4 maracas se van a la cor. ¡Soy tu madre! ¡Gracias! CONFAS